Música Ya llevo acá tu banda que es conocida en el mundo entero Vamos a dar la vuelta porque los demás somos primeros Llegan con este fútbol con este toque en tu cintura Vamos a lo disco, vamos, nos vamos a celebrar Se viene el premacampión, premacampión, premacampión 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 La gente de nuestra folga que es la ultra, la más querida Con gritos y con aplausos de gritos siempre no sos mi vida Los distincios de mi pueblo es quien de blanco crema campeón Al robo se lo dedico con este bombo de corazón Se viene crema campeón, crema campeón, crema campeón Al robo se lo dedico con este bombo de corazón